Ok, Enrique, entonces, ¿qué? ¿Debo de permitir que todo el mundo me sea infiel todo el tiempo? Le digo, no, 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 no. Tú no tienes por qué tolerar absolutamente nada. Pero no estás en control de lo que la otra persona hace. Entonces, ¿qué hacemos? El ofrecer una disculpa es algo que esa persona hará por sí mismo. No lo va a hacer por ti. Es una ilusión creer que cuando yo ofrezco una disculpa, lo hago para agradar a la otra persona. Lo hago por mí, lo hago para ser libre. La otra persona sabrá cuándo, si es que lo quiere hacer, si es que quiere ser libre de eso o lo cree necesario, va a ofrecerte una disculpa. Y te voy a decir otra parte importante de esto. El perdonar a esa persona, el que tú lo perdones, no lo haces por ellos. Esa persona ya está viviendo su vida. Esa persona ya es punto y aparte. Si tú vas a perdonar a alguien, lo vas a hacer por ti, no por ellos. Lo vas a hacer para tú ser libre. Tan solo escucha lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que no puedes soltar. Y ahora dime algo. El no poder soltar, ¿a quién está afectando? ¿A esa persona o a ti? Y entonces empieza a hacerse más claro el panorama, ¿verdad? Ah, caray. Si yo no perdono y yo no suelto, la única que sufre soy yo, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer qué. Pues claro, voy a soltar. No porque tú lo merezcas, no porque tú seas X o Y cosa, no porque tú me ofreciste disculpas, sino porque yo merezco ser libre. Entonces yo te pregunto a ti ahorita, Lee, ¿mereces ser libre? Independientemente de lo que la otra persona haya hecho o no, ¿tú mereces ser libre? Si tu respuesta es sí, entonces suelta. Lo que pasa es que nuestro ego se acerra a esta idea errada, sesgada que tenemos de la justicia. Creemos que a la otra persona hacerme infiel se me hizo una injusticia. ¿Por qué? Porque teníamos expectativas, porque la otra persona tenía que darme lo que yo estaba dando. Y no, nadie está obligado a nada. Cuando entendemos eso, todo se hace más claro y recuperamos nuestra paz. Por ejemplo, muchas personas me preguntan esto. Ok, Enrique, entonces, ¿qué? ¿Debo permitir que todo el mundo me sea infiel todo el tiempo? Le digo, no, 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 no. Tú no tienes por qué tolerar absolutamente nada. Pero no estás en control de lo que la otra persona hace. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Creamos acuerdos? ¿Estamos en una relación? ¿Creamos los acuerdos? Oye, vamos a decir que somos exclusivos, ¿vale? Sí, tú, ok, perfecto. Y si tú rompes el pacto, lejos de pensar que fue una injusticia hacia mí, lejos de nada de eso y tomarme lo personal y meterme en mi ego y escudarme de eso, simplemente voy a decir, gracias por tu participación, esto no es lo que yo quería y voy a continuar adelante. O si quiero continuar contigo, bueno, vamos a entender qué sucedió. Pero juzgar a la otra persona, creer que me fueron infieles, creer que se me hizo una injusticia, etc. Eso es tomártelo personal y es creer que el mundo gira a tu alrededor, es creer que la otra persona hizo lo que hizo por ti y no, lo hicieron por sus propios vacíos emocionales, su propia falta de autoestima, sus propias aspiraciones, ambiciones, no tienen nada que ver contigo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una relación, decimos, oye, vamos a ser exclusivos. ¿Te late? Sí, ok, perfecto. Y si alguna de las partes rompe el pacto, en lugar de tomártelo personal, mejor decide, muchas gracias, ok, vamos a entender qué sucedió y yo voy a tomar esto como aprendizaje y voy a continuar por mi camino. Porque si me lo tomo personal y creo que tú me estás haciendo y que el mundo me hace y yo soy la víctima, entonces yo voy a sufrir el resto de mi vida. Y eso me va a enfermar físicamente, ¿sabes? Que de ahí vienen muchos cánceres y cosas así. Entonces, ¿qué hacemos? Soltamos, no porque la otra persona merezca o no merezca o lo que sea. Eso no tiene nada que ver con ellos. Queremos que tú sanes. Entonces, suelta, porque tú mereces paz. Ok, hazlo por ti. Tú perdonas por ti, no por ellos. Y si te cuesta trabajo esto y quieres estar en una sesión donde aparte de todo, hacemos un ejercicio profundo de sanación, donde puedes aparte soltar esas cosas, sanar de esas cosas y ser libre para moverte hacia adelante. Tenemos un ejercicio súper poderoso de introspección. Ve a arquitecturamental.com. Esa, creo que esa página todavía sigue abierta. Chécala. Es gratis. La sesión que tenemos ahí es una clase, un coaching virtual donde te llevo a través de este proceso. Y te prometo que te vas a sentir más liviana. Ok, haz ese ejercicio. Ve a arquitecturamental.com. Va y dime qué opinas. Pero sí, soltamos por tener paz nosotros, no por lo que la otra persona hace o no hace. Al final, ellos están cargados de su experiencia. Si alguien es infiel en la relación, esa persona se está haciendo algo a sí mismo, no a mí. He puesto el ejemplo muchas veces. Porque alguien me dice, estaba explicando esto y alguien me decía, Ay, Enrique, pero no te hagas, que si tu pareja te pone los cuernos no te va a doler. Y yo, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una distinción entre dolor y sufrimiento. Ok, si una persona hace esto, me golpea, au, me dolió. Eso se llama dolor. Yo aprendo del dolor. Aprendo de quién eres, aprendo de qué hago, cómo me relaciono. Aprendo de muchas cosas, del dolor. El dolor me enseña. Pero decir, ay, me acuerdo de cómo me cachetearon. Ay, cómo me cachetearon. Ay, qué dolor. Ya no me duele la cachetada. Me duele aquí adentro. Ay, la cachetada. Ay, pero ¿te acuerdas de la cachetada? Ay, es que la cachetada. Y es como tener un libro. Es como tener el libro de tu vida. Y está regresando al mismo capítulo. Diciendo, ay, pero ¿te acuerdas de la cachetada? Ay, y lo voy a continuar adelante. Estamos regresando al capítulo de la cachetada. Diciendo, ay, es que la cachetada. Es que la cachetada. Y no queremos ser esa persona. ¿Verdad? Entonces, tal vez sea el momento de darle la vuelta a la página. Empezar a escribir tu siguiente capítulo. Con todo el aprendizaje que ahora tienes. Porque esa persona no te debe un carajo. No te debe nada. No te debe una disculpa. No te debe nada. Porque si te la piden nuevamente, va a ser porque ellos están buscando su libertad. Si te ofrecen una disculpa, no lo van a hacer por ti. Lo van a hacer por ellos. Si tienen algo de su pasado que tienen que sanar. Y saben que no los dejan ser libres y no los dejan sanar. Vayan a arquitecturamental.com. Y ese ejercicio es poderoso. De verdad. Ha cambiado mi vida. Va a cambiar los suyos también. Bien. 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 Gracias por ver el video.